¡Hello! Vamos a recrear este look muy muy bonito. Vamos a usar nuestro dúo de sombras Brown Sugar de At Play y el tono más oscuro lo colocamos en la cuenca del ojo. Seguido por esta sombra líquida en tono dorado, colocamos en la canica y vamos a fijar con la otra sombra del dúo para dar un poco más de brillo y pues fijar la sombra líquida. Delineamos con nuestro plumón a prueba de agua, muy muy delgadita la línea, con nuestro cat eye. Tomamos una brocha delineadora y tomamos el tono morado de este trío de sombras Purple Eclipse, también de At Play. Así debe de quedar el delineado de abajo. Limpiamos con desmaquillante, colocamos máscara de pestañas a prueba de agua y fanorama y listo. El labial es uno de los líquidos mate en tono Rapsberry de los nuevos que salieron. Espero que les haya gustado y nos vemos para el próximo Tips MK. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!